Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina Burman, astróloga Suscríbanse a este canal y no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano tiene para ustedes También les recomiendo que sigan a Ángel Metropolitano en todas sus redes sociales Y manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx En esta ocasión les presento las predicciones para la semana del jueves 19 al miércoles 25 de diciembre 2019 Felices fiestas a todos ustedes, que este solsticio de invierno que cae sábado 21 El amor y la vida renazca de nuevo en nuestros corazones para que seamos realmente felices Cada año más felices cada ciclo que se cumple Esta semana la luna en fase 3 cuartos venguante perdiendo fuerza Pero favoreciendo en nosotros la aparición de neuroadrenalina Que nos hará correr, salir, apresurarnos, vivir intensamente Pero tengamos cuidado en no caer en paranoia Se aproxima el día 26 de diciembre un eclipse anular solar Y me tocará abordarlo en el siguiente video Pero esta semana las energías para cada uno de los signos van a estar en retrospectiva Este 2019 recibiste un Júpiter que debió haberte llevado a viajar, expandir horizontes Seguramente te hizo visitar lugares y salir de tu zona de confort Tan bonitas experiencias que seguramente te incentivaron para conocer más países, otras ciudades O hasta planear tu retiro Pero este 2020 vas a llegar mucho más lejos superando tus propias limitaciones Ojo con ese Júpiter también hace una visita sobre un signo que impulsará estructuras, carrera, profesión De una forma muy radical para ti Estarás imparable en pocas palabras, ya lo empiezas a sentir Más competitivo que nunca, inspirado, motivado Listo para lo que sigue Espero que lo que hayas iniciado en junio de este año 2019 Ahora mismo te haya dado muchos frutos para disfrutar más estas fiestas Tauro, recapitulando para ti Este 2019 Júpiter te desestabilizó Te quitó cosas que estorbaban Te las debió haber intercambiado por tesoros que considerabas tal vez inalcanzables Seguro que te aportó fuerza, valentía y resiliencia Debiste haber aprendido mucho en materia de filosofía de vida Quizá ahora mismo te rebeles con mayor fuerza a los conceptos que consideras que te estorban Te reinventarás, resurgirás como un ave fénix Júpiter en este 2020 pasa para reformar todo lo que piensas sobre ti mismo Todo lo que valorabas, todo lo que te limitaba para ser realmente un campeón o una campeona Cuida que en esta lucha no vayas a destruir valores o pilares fundamentales humanos Que te sostienen como el ser responsable que debes ser Géminis, recapitulemos un poco este Júpiter 2019 Visito tu casa de los abogados, la ley, los contratos Así que algo en torno a estos temas debió ser muy importante todo el año Cómo te hayas comprometido con tus ideales, con tus ideas de gloria o de victoria Eso es lo importante Así que aprendiste que la magia como tal no existe Sino que existe el compromiso Y cuando te comprometes con algo realmente surge esa energía necesaria Para cambiar las cosas, avanzar y transformarte Este 2020 Júpiter te pedirá que enseñes lo que aprendiste Te ayudará a convertirte en un gurú o un maestro Habla a la gente de tus experiencias Hay mucho contenido en ellas Descubrirás que tienes la llave para abrir una puerta Que te llevará a descubrir una mejor versión de ti mismo Cáncer Recapitulando, este 2019 Júpiter te llevó a cambiar la forma que tenías de capitalizar todo lo que ganabas Por medio de tu trabajo Te llevó a arriesgarte y sobremanera a ganar Adquirir nuevas alturas Todo lo que se manifestó este año afectaba a tu casa laboral La casa también de la salud y del territorio Así que cambiar de forma de vida Cambiar de forma de pensar en esta área para expandir y crecer Para lograr amasar mejores fortunas Era muy necesario Muchos de ustedes tuvieron que corresponder al llamado de un Júpiter Con energías de extranjero De adaptación a nuevos idiomas, nuevas culturas Abrazaron una nueva realidad Al principio quizá ni lo creían posible Ahora 2020 Júpiter te llevará a solidificar esos esfuerzos Acostumbrarte a ellos Pero podría también traer socios nuevos Integrar nuevas personas, nuevos contratos Y te tocará a ti ver como tu matrimonio, tus compromisos, tus contratos Te van a llevar a tener mejores oportunidades y calidad de vida Leo, en retrospectiva, este 2019 Te enamoraste, te ilusionaste Y recibiste mucho cariño y mucha ternura Te halagaron con palabras hermosas Disfrutaste mucho con promesas de mucha felicidad Fue un año para vivir con el corazón abierto Júpiter pasó por tu casa 5 Que corresponde a tus hijos A tu vida romántica A tu vida creativa Así que adquiriste poder en este sector Y mucha fuerza para regenerarte Este 2020 podemos prever que Júpiter visitará tu sector laboral Trayéndote mucho que hacer Muchas responsabilidades Tendrás muchas cosas que retomar de tu vida profesional Quizá cosas que tenías desatendidas Ahora te das cuenta de lo que realmente necesita tu atención Quizá la presencia de Plutón y Saturno Indica que debes poner más energía de tu parte Si quieres reconstruir esos pedacitos que formaban tu vida laboral Virgo, este 2019 Recapitulando Júpiter no te ayudó a tener mucha fe o confiar en los demás Quizá fue un año en el que descubriste que también tú Puedes ser incrédulo y a veces desconfiado Ansioso sobre maneras seguramente Y preocupado por un sinnúmero de cosas Que quizá antes tenías bajo control Antes estas cosas no llamaban tu atención Pero Júpiter expandió tu sector del hogar Dándote holgura, espacio para poder descansar Pensar y convivir con los tuyos Fue un área de tu vida fundamental este 2019 Pero para 2020 Júpiter en tu sector creativo y romántico Se manifestará también es el sector de los hijos Y nos dice que podrían agregarse nuevas bendiciones a tu vida Saturno y Plutón en tu caso exigen un desapego Un desapego a algo que tendrías que renunciar o sacrificar Para poder expandir tu casa 5 Quizá para crecer Solo tienes que comprometerte y hacerlo al 100% ¿Tú cómo ves Virgo? Libra, revisando el tránsito de Júpiter este 2019 Una de sus tareas era manifestar en tu vida Una nueva realidad de ámbito familiar Así que nuevos miembros debían acercarse a ti O adherirse por medio de ti Y se establecerían dentro de tu núcleo emocional más íntimo Así también Júpiter debió haber traído viajes cortos Viajes dentro de tu propio país Viajes que te llevaron a conocer mejor la ciudad Quizá la ciudad en la que vives O los alrededores Nacería también este 2019 Gracias a este Júpiter un sentido nacionalista en ti Además de traer reencuentros en materia de amistades O familiares que casi no tenían contacto contigo Ahora el 2020 Júpiter te ayudará a expandir en materia de hogar Bienes materiales dentro de tu hogar O ese vehículo que tienes Esa forma de transportarte día a día Es donde van a surgir esos cambios Visita en www.angelmetropolitano.com.mx Yo soy Lina Burman Y nos vemos la próxima semana Con más astrología y horóscopos Que los ángeles les acompañen Namasté Felices fiestas Scorpio Recapitulando un poco sobre Júpiter este 2019 Te debió haber ayudado Y te debió apoyar quizá También te pudo haber tentado Tal vez caíste en alguna tentación o no El chiste es que Tu casa 2 tiene que ver con todo lo que amas Todo lo que posees Todo lo que ahorras quizá Después de haber gastado para vivir Lo que atesoras más cerca de tu corazón Es donde debió manifestarse un Júpiter Un amor más limpio Quizá una luz de conocimiento mayor en tu vida íntima Pudo haber habido mejoras en tus espacios personales Y relaciones interpersonales Pudiste sentir que había una bendición tras cada decisión que tomabas Siempre y cuando hayas estado viviendo con tu sol de Scorpio Esto no cuenta para quienes huyen un poquito de la luz Y se esconden en las tinieblas de su sombra oscura Que puede ser representada por Lilith en la carta natal Ahora este 2020 tendrás mucha abundancia en el sector de la motivación Los estudios, títulos que puedes obtener por medio de estudios También tiene que ver con ambientes familiares Donde podrían tal vez agregarse nuevos miembros Y la familia podría crecer Vamos a revisar y recapitular Este 2019 Júpiter en tu signo vino a darte un año de buen ritmo Buenas experiencias Mayor autoconocimiento Fue un año de reencuentro contigo mismo Contigo misma Y no era para que te convirtieras en una persona despótica o arrogante Así que te toca a ti reflexionar si realmente aprendiste la lección 2019 será un año que jamás vas a olvidar Seguramente fue tan intenso como tú Y también esclarecedor o liberador en materia del ego o de la autoimagen Cuando Júpiter visita tu signo personal Puede hacerte disfrutar de una cierta soledad Que te va a ayudar a autorrealizarte Después, ahora este 2020 Júpiter entra en tu casa de las posesiones Y de las cosas que llevas muy cerca de tu corazón Así que vivirás ciertas tentaciones Como le pasó a Scorpio este 2019 Pero también oportunidades para crecer con mucha inteligencia emocional Trata de permanecer práctico Y de hacer que sea un año que ilumine tu vida Y no que la ensombrezca Busca las cosas que realmente importan La respuesta siempre está en los pequeños detalles Capricornio, revisando este 2019 Júpiter pretendía hacerte pasar por un retiro Pensar en la vejez, en la seguridad Se trataba de ponerte distintas pruebas Para lograr hacerte reflexionar Qué es la vida Saber qué haces en ella De dónde vienes Y a dónde vas Para luego Este año 2020 Poder ayudarte a contestar Esas preguntas tan difíciles Entender quién eres Y apoyarte A adquirir esa fuerza personal Que te haga brillar Y ser más seguro de ti mismo Eres eje de transformaciones Y de cambios Si aún no te has percatado de ello Que lo dudo La vida aún te irá Llevando a descubrir 2020 Júpiter te ayudará A crecer en autoestima Y eso se puede traducir En aprender a tener un ego saludable Aprender a tener un ego sano Pero si se te va la mano También puede traducirse Que te convertirías en un ser arrogante Lejano de las personas Y te olvidarías de recibir Esas bendiciones que traen en sí mismos Ten cuidado Nada con exceso Y todo con medida Acuario Este ha sido 2019 Un año complejo Así que recapitulando Fueron muchos altibajos Que sufriste Brillaste de distintos colores Lo viviste con intensidad Al principio Se fue apagando Hasta que en mayo Tu regente Urano Entró en territorio enemigo No te ayuda para nada Saber que tu regente Le brinda tu fuerza Tu inventiva A signos de tierra Sin embargo Es muy necesario Que aporte estas cualidades Júpiter por su parte No te dejó desvalido Te ayudó a expandir Tu círculo social Ayudándote a alcanzar Nuevas amistades O dejarte encantar Por personas Que tal vez nunca hubieras conocido Sin el magnetismo De ese Urano En Tauro Ahora este 2020 Podrás crecer Y proyectar abundancia En tu sector De la espiritualidad Algo que te ayude Para evitar enfermedades Evitar tristezas Evitar quedar desvalido Y desprotegido Así que brillarás Con la fuerza De tu sol Todo el año Para que puedas Capitalizar Esa energía Poderosa Que se da En tu casa De lo espiritual Pisces A ti te tocó Ver la cara dura De un Júpiter Este 2019 Que gran parte del año Quiso llevarte A cambiar A trascender A moldear A destruir esquemas Y ciertas cosas A las que te apegaste Mucho Antes de este tránsito En tu vida Debiste evolucionar Soltando amarras Y soltando aquellas cosas Que no cooperaban Con tu evolución O con el desarrollo De tu personalidad Como alguien autónomo Eficiente Fuerte En el sector De la carrera Y la profesión Ahora 2020 Júpiter Llega a tu casa De lo social Ahí es donde va a expandir Ayudándote a abrir Los brazos a gente Que tal vez Te va a ayudar A comprender mejor Tu valor en la vida Tu lugar en la estructura social Quizá tengas que convivir Más con gente De signos de tierra Y aprender de ellos A solidificar O materializar Todas tus ideas Materializar Todo aquello Que ganas Y que capitalizas Visita en www.angelmetropolitano.com.mx Yo soy Lina Burman Y nos vemos La próxima semana Con más astrología Y horóscopos Que los ángeles Les acompañen Namasté Felices fiestas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!